... Nuestro invitado de hoy nació en el Tigre Estado de Anzuategui el 21 de marzo de 1951. Lleva 51 años dedicado a la investigación y promoción de las culturas tradicionales de Venezuela. Dirige el Centro de la Diversidad Cultural, desde donde ha impulsado la inscripción de siete manifestaciones culturales venezolanas... ...en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La octava, el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista, está a punto de anotar carrera en la UNESCO. José Benito Iradi Arias. Bienvenido, Benito, a este programa. Gracias, Ernesto. Un placer. Cuéntame, ¿de dónde viene ese nombre? José Benito. No así el día de San Benito Abad, que es distinto a San Benito de Palermo. San Benito Abad es cada 21 de marzo. San Benito de Palermo, que es el santo hijo de esclavos de la negritud, es de diciembre. Pero, a pesar de nacer el 21 de marzo, mi anterior fecha, dos días previos, es el 19 de marzo, día de San José. Mi padre se llamaba José, por eso José Benito, combinando lo que el calendario religioso indica. Y ese apellido Iradi, ¿de dónde viene? Es de origen vasco. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de recorrer toda España y tuve curiosidad de ir allí al país vasco y particularmente fui al sitio donde se origina el apellido. Es en la Puebla de Bolívar y la gente amiga de allí me regaló luego unos helechos, que es lo que significa en vasco ese apellido. Es un tipo de helecho muy particular de la Puebla de Bolívar. Esa Puebla de Bolívar es de donde viene el apellido Bolívar. De donde viene el apellido Bolívar, exactamente. Ese pequeño espacio tengo, ellos me obsequiaron y la conservo con mucha importancia, un pequeño busto de Bolívar, porque allí en la Puebla de Bolívar, para ellos Bolívar es un símbolo, Simón Bolívar. Bueno, Benito, ¿cuál es la importancia de que la UNESCO esté por inscribir en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a esta manifestación cultural venezolana que la gente conoce como el San Juan, pero que formalmente en el expediente se le llama ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista? ¿Por qué eso es importante? Bueno, es las verdaderas culturas del pueblo. Ese significado extraordinario de cómo miles y miles de hombres y mujeres de todas las regiones están organizados, particularmente la costa norte central de Venezuela, a lo largo de siglos, las antiguas cofradías que, siendo todavía esclavizados los practicantes, encontraron en esa imagen que trajo la Iglesia Católica una referencia a la memoria de sus cultos africanos. De tal manera que ese San Juan Bautista niño o San Juan Bautista hombre... Que es este que tenemos acá, ¿no? Aquí lo tenemos el niño, pero está la figura del hombre. En muchas poblaciones está San Juan Bautista niño, en otro San Juan Bautista hombre. Entonces, para nuestros pueblos afrodescendientes tienen una referencia indudable con África. Hay otro que es San Juan Congo. San Juan Congo tiene la particularidad de estar en una población que es Curiepe, particularmente en Curiepe. Curiepe fue el primer pueblo de negros libres fundado por negros libres, los negros que tenían libertad. Y hay toda una leyenda con un primer San Juan, que es ese San Juan Congo, que es una talla supuestamente realizada por algún nativo, muy distinto al San Juan Bautista que se conserva en la iglesia. Hay una adoración tanto al Congo como al Bautista y hay un tema de identidad con África muy particular allí en ese lugar. Ahora, ¿cómo fue ese proceso de identificación de los esclavizados, de nuestros abuelos y abuelas venidos del África o traídos contra sus voluntades del África, con esa figura de la iglesia católica? La iglesia católica no solamente le imponía a nuestros esclavizados africanos participar de todas las ceremonias propias de la iglesia católica, sino que también se los imponía a nuestros esclavizados indígenas. En el siglo XVI teníamos indígenas esclavizados y africanos esclavizados, y en esas ceremonias se mezclaban el indígena y el africano para participar de esas prácticas. Cada uno le daba unas particularidades muy significativas, pero indudablemente la fuerza de la negritud, porque esa palabra a veces molesta, pero en verdad fue la fuerza de la negritud, de esos descendientes de esclavizados africanos, le dio una importancia a todo un conjunto de manifestaciones religiosas. San Juan es uno, pero no olvidemos San Benito, no olvidemos San Antonio, pero también está presente el culto a la cruz, y también está presente, por supuesto, cómo los descendientes de africanos celebran la devoción a Jesús. Este mes de diciembre es un mes particular para la adoración al Hijo de Dios. Y también en estas zonas propias de las regiones que citamos, la tamborita está presente. Se le canta a Villancico, se le canta a Guinaldo, se le canta a Fulía, pero ahí está la tamborita, ahí está la herencia africana. Ahora, en términos formales, son expresiones de la religiosidad católica que trajo el conquistador, pero era una manera también de expresar la religiosidad y la cultura de los africanos, por las formas, aunque el santo fuese blanco y católico. Claro, la iglesia obligaba a que los pueblos esclavizados participaran de la ceremonia. No solamente que la iglesia lo obligaba, sino entendamos que la iglesia católica y los colonizadores europeos establecieron acuerdos, el Vaticano y los conquistadores de lo que llamaron el Nuevo Mundo establecieron acuerdos para que se impusiera el acto de la religiosidad, de fe y de volver al cristianismo a estas culturas. Esa es una catequización forzosa. Exactamente. Y empieza una lucha que todavía, 500 años después, sigue dibujándose, sigue buscando elementos para, de alguna manera, marcar los símbolos de libertad. El proceso que hemos vivido en Venezuela, en nuestros últimos 20 años, con todo el proceso de transformación social y de la revolución bolivariana, da valores a la identificación de esas raíces más profundas. Por eso es que nos encontramos con esta ebullición de estas manifestaciones que empiezan a aparecer ante las Naciones Unidas desde el año 2012. Ante las Naciones Unidas, ese pueblo de descendientes de indígenas, de descendientes de africanos y descendientes de los propios españoles, que llamaban españoles de orilla, no tenía referencia en Naciones Unidas. Desde esa fecha se ha multiplicado año tras año la importancia de esas culturas, así en plural. La práctica de las religiones africanas estaba prohibida entre los esclavos, esclavizados. Por supuesto. Estaba prohibida la práctica de cualquier... Era despachado como brujería, ¿no? Estaba prohibida y, de alguna manera, para la Iglesia Católica, era el vicio, era atentar contra lo que significaba el cristianismo. Entonces, esas dificultades, esos choques culturales tuvieron distintas características. O sea, encontrar a un practicante de elementos propios del África activo significaba incluso hasta la muerte en aquel tiempo, pero por lo menos el castigo, el azote a los esclavizados, porque la Iglesia lo asociaba con lo demoníaco. Los diablos danzantes de Corpus Christi de Venezuela es un ejemplo interesantísimo, porque ellos hacen una adoración al Santísimo, pero se sienten dibujados en el mal bajo la figura del diablo y se rinden ante el Santísimo. Esos elementos de choques y contradicciones es todo un espacio que justo en estos años en que vivimos cada vez es más necesario profundizar en ello para reconocer lo que verdaderamente somos y no encontrar la cultura como elemento superficial, banal, inconsistente, sino avanzar hacia una cultura profundamente enraizada en los valores del pueblo. Y eso es lo interesante de este tipo de expedientes. ¿Por qué? Porque la UNESCO, en este caso, exige a través de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que todo expediente presentado, y es lo que le da más valor, tenga el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Cuando trabajamos un expediente, no lo trabajamos desde el espacio del intelectual, del estudioso, del profesional, sino desde el espacio que la comunidad brinda, y nosotros no somos más que intermediarios. Cuando digo nosotros, me refiero a la Fundación Centro de la Diversidad Cultural adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura que desde el año 2008 actúa como núcleo focal ante esta convención de la UNESCO y ha sido la responsable de la elaboración de los primeros nueve expedientes que hasta ahora hemos presentado a la UNESCO. A pesar de ser el de San Juan el octavo, ya el noveno, con su firma como Ministro del Poder Popular para la Cultura, fue enviado y esperamos noticias en el año 2023. Que es el de los bandos y parrandas de los santos inocentes de Caucagua, ¿no? Exacto, pero ahí en los santos inocentes de Caucagua la particularidad es la forma organizativa de las comunidades. Organizados en consejos comunitarios, organizados en núcleos de saberes, organizados en consejos estadales, allí en esa población de Caucagua, cuando uno va a internarse en la celebración, descubrimos que al menos en 58 calles de la población están los practicantes, están identificados las maneras de cooperación, la manera de solidaridad, y no solo dentro de Caucagua, sino en todas las áreas circunvecinas, hay una forma de organización de la comunidad que no requiere que sean las instituciones locales, ni una alcaldía, ni una gobernación, ni un ministerio, quienes les digan cómo se van a organizar, porque ellos han venido estando organizados por siglos, y ahora con el florecimiento de este proceso político, por supuesto, se facilita enormemente la comprensión de este fenómeno. En el caso de San Juan, Benito, ¿por qué no son los tambores a secas de San Juan, sino todo el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista? El culto a San Juan Bautista tiene muchos significados, entre otros significados de rebeldía. Los caraqueños de la época pre-independentista siempre tenían temor cada vez que se celebraba la fiesta de San Juan, y hay consistencia histórica en más de un documento que demostraba el alzamiento de esclavizados a partir del culto, incluso más de una vez, el vocerío de alarma que se establecía en Caracas, pensando que desde el 24 de junio podían venir a tomar Caracas. No olvidemos lo que significó el paso de Bobes por toda la historia, el ejército de negros, como se le conoce, el ejército de esclavizados, y esa lucha por sacar del juego en la guerra a todo hombre que tuviera la piel blanca. El temor a los hombres de piel oscura entre los caraqueños era muy fuerte, y particularmente esa devoción y esa celebración al culto también hacía sonar tambores de guerra. Pero la pregunta en sí es porque más allá del tambor, aun cuando fuesen en un momento tambores de guerra o tambores devocionales, hay una integración con el catolicismo y con la memoria en una cantidad de prácticas. es la ofrenda que se le hace al santo por parte de los creyentes que puede ir desde encontrar a medianoche en el patio algunas siete piedras que se conservan a lo largo del año y son signos de buena suerte, de armonía en el hogar, o pueden ir a descubrir cuando se quiebra un huevo en un vaso de agua a medianoche y se mira la figura que ese vaso de agua contiene o se lanzan dos agujas sobre un recipiente con agua y esas agujas tienen para los practicantes un significado de hombre y de mujer o de amigo y de enemigo y si las agujas chocan y se juntan tienen para ellos un código de un significado distinto a si las agujas se separan. Cortarse el cabello en esa fiesta, ese día de San Juan es significado para los practicantes de prosperidad y de que tendrás una cabellera abundante y limpia por ejemplo pero más allá está el baile, el tambor, la maraca, la guarura, el cacho todos los elementos que forman parte de la música y por supuesto los cantos que son diversos en cada localidad. Eso te iba a preguntar, el San Juan no se celebra igual en todas partes, ¿no? No, para nada. Por ejemplo en Curiepe, ahí el primero de junio un repique. Hay un repique el primero de junio, por eso el expediente habla de ciclo festivo porque al terminar el culto a la Cruz de Mayo, a la Santísima Cruz de Mayo se abre el mes de San Juan Bautista. En algunos lugares, como Curiepe, usted lo ha señalado el primero de junio hay un repique para anunciar que empieza el mes en muchos otros lugares también en algunos solamente el 23 y el 24 pero aún así en otros se prolonga no solamente hasta el 29 de junio, que es día de San Pedro sino que vamos allá se prolonga muchas veces hasta el 16 de julio que es día de la Virgen del Carmen por eso se habla de un ciclo festivo que tiene características diversas en diversos lugares de la misma manera que los tambores tienen nombres distintos se les ha llamado de una sola forma pero anteriormente un mismo tipo de tambor tenía nombres distintos en cada localidad. ¿Cuánto de África y cuánto de Europa hay en esa tradición venezolana que se está incorporando como patrimonio cultural y material de la humanidad? Están allí indudablemente lo europeo es la huella de la Iglesia Católica si no está la imagen como dicen muchos para la celebración no hay fiesta y si no hay tambores como dicen muchos y baile y cantos tampoco hay fiesta de manera que hay un conjunto de celebrantes que lo hace con esos instrumentos musicales en donde la Iglesia Católica tiene un significado tan fuerte es el significado de la Iglesia Católica que hay muchos lugares donde el santo no está en la Iglesia el de los celebrantes está en la casa de una matrona que lo ha cuidado de generación en generación y ese santo muchas veces no entra a la Iglesia el fenómeno de San Juan Congo por ejemplo en el caso particular de Curiepe es muy significativo porque se celebra el Congo un día distinto al de San Juan Bautista posterior a San Juan Bautista y uno siente en esa masa enardecida que lleva esa imagen una fuerza incontrolable le da la vuelta a la Iglesia pero jamás entra al lugar entonces hay unos códigos allí muy marcados muy significativos y de gran valor donde ese choque cultural entre lo que la Iglesia Católica impuso y lo que el pueblo quiso como signo de rebeldía sigue todavía muy vivo esa es una pugna vigente una pugna vigente así es ahora hay unas alguna religión la yoruba en particular que encontró una vía en la llamémoslo así en la utilización de los símbolos religiosos católicos para aludir a sus dioses africanos entonces hay correspondencia entre santos católicos y santos o dioses africanos sí, es común es común en el espacio cultural latinoamericano y caribeño por supuesto tiene una gran fuerza en algunos países como es el caso de Brasil o es el caso de Cuba que salieron de la esclavitud finalizando la última década del siglo 19 a partir de los años 1890 y ahí está muy marcada el simbolismo de la herencia africana con mucha más fuerza que en otros lugares del contexto de la misma manera que tiene una gran fuerza en una población que fue el primer país liberado por los africanos que fue Haití entonces entre Haití República Dominicana Cuba Brasil vemos todo un conjunto de elementos que se vincula al católicismo en Venezuela también lo hay todo el culto alrededor de lo que significa la imagen de María Alionza se vincula a elementos del catolicismo por supuesto pero hay también elementos propios de la espiritualidad y elementos propios de la memoria de esos recuerdos de África también está el culto de Santa Bárbara por ejemplo por supuesto exacto hay muchos ejemplos que bueno sería largo denumerar si nos detenemos en los orichas a citar uno por uno esos dioses y todo el simbolismo y la importancia que poseen en el caso de San Juan no hay esa digamos duplicidad sabemos que hay prácticas sabemos que hay prácticas de San Juan que luego del catolicismo se han asociado con otras prácticas religiosas que en los últimos años se han dado con mucha fuerza pues quiero decir en el siglo XX esa mezcla que mucha gente utiliza la palabra santería para referirse a algo que va un poco más allá de la relación directa con la iglesia católica eso está presente y hay otro que llaman los paleros ¿no? si hay por supuesto hay unos que llaman los paleros hay toda una herencia particularmente del lado cubano y del lado de Brasil y del lado de Haití y del lado de Trinidad también en Trinidad hay todo un culto donde se vinculan elementos del catolicismo con elementos de origen africano y eso está presente en el contexto hay muchos estudiosos de ese tema y por supuesto hoy día hay cada vez más interés en esa temática y particularmente porque muchos de esos aspectos están asociados a aspectos de la medicina tradicional a las curaciones o lo que llaman usan la palabra curandero para referirse también aparte de esos procesos o sea pero lo que en el fondo está muy claro es que es una un sentido que que la población le da a sus culturas a su pertenencia es ese otro pilar de la cultura que muchas veces en nuestro caso por ser un país muy marcado por la era petrolera no visualizamos a plenitud yo creo que allí está la gran tarea de ir a lo más profundo lo que de alguna manera insistentemente nos repetía el comandante Hugo Chávez Frías hay que ir a las raíces y descubrirnos en esas raíces y encontrarnos y visibilizarnos y reconocernos unos y otros que la gente del estado Zulia pueda reconocer la importancia que tiene la región del Amazonas venezolano y que en el Amazonas se conozca de qué manera hay en los Andes unas prácticas culturales que diferencian el oriente venezolano de los llanos somos un solo país una inmensidad pero estamos divorciados parece que fuésemos islas si dibujamos los ocho expedientes que con este se presentan a la UNESCO vemos como hay unas particularidades que el país no conoce plenamente si nombramos yo siempre lo repito la palabra curagua la mayor parte de los venezolanos no sabe qué eso significa o la palabra mapoio tampoco sabe qué significa entonces el desafío que tenemos todos desde la instancia de los poderes públicos y particularmente el poder ejecutivo a nivel local a nivel regional y a nivel nacional es un gran desafío para devolver la mirada hacia esas culturas que fueron las culturas amenazadas y que milagrosamente sobrevivieron a ese chorro de petróleo que brotó un buen día en el año creo que 1922 en el lago de Maracaibo el sumaque y estuvo levantado lanzando petróleo sobre el lago y contaminándolo todo durante más de una semana allí empezó una nueva Venezuela ya no la Venezuela marcada por la huella de el europeo que colonizó al país sino la huella con el petróleo de otra colonización que es la que estamos viviendo actualmente y que significó 100 largos años de sometimiento económico la estadounidense la estadounidense por supuesto Benito antes de que se nos pase raíz europea y raíz africana en San Juan pero no hay una raíz indígena tiene algo de indígena ese ciclo festivo alrededor del cultivo los esclavizados indígenas que por supuesto en esta región de la costa central la costa norte central de Venezuela ya no están pero si están los testimonios de que participaban en esas celebraciones por supuesto donde podemos descubrir algún algún elemento que nos identifica con el mundo indígena quizás en la toponimia de algunos lugares quizás en el uso de determinadas plantas en algunos lugares no hay duda que por allí está la huella de lo que fueron los primeros pueblos indígenas una población como Caucagua para citar un ejemplo está suficientemente documentado como era la vida de los indígenas allí como hubo demandas incluso de los indígenas a los conquistadores europeos y como después que llega la presencia africana la la esclavitud forzada de los africanos aquellos pocos indígenas que quedaban desaparecieron fueron muriendo a lo largo del tiempo y terminó imponiéndose pues ese elemento mezclado entre lo afrodescendiente y lo hispano tenemos que hacer una pausa Benito yo quisiera que al regreso retomáramos por donde comenzamos cuál es la importancia de todo esto por qué Venezuela debe ver con orgullo el que una de sus manifestaciones culturales tradicionales como es San Juan Bautista vaya a ser incorporada en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad como lo han sido siete manifestaciones previas esta sería la octava y como lo serán otras en el futuro vamos a la pausa y nos responde José Benito Iradi Arias José Benito Iradi Arias ¿tú bailas tambor Benito? no lamentablemente ministro lamentablemente pero tienes muy estrecha relación con las comunidades practicantes por supuesto yo me dediqué toda la vida a conocer esto yo nací en un pueblo petrolero el tigre en el tigre en la mesa de Guanipa y descubrí que había muchas culturas y no entendía todo aquello porque igual que vi al norteamericano presente allí vi a los indígenas cariñas que estaban en la ciudad y veía como la gente venía de los llanos de Margarita del Zulia y era un tejido social además de los trinitarios de la gente del Callao que se venía porque escaseó el oro en el Callao entonces era una mezcla que me motivó mucho a empezar y ahí empecé a estudiar ese mundo y acercarme a ellos y bueno a lo largo del tiempo bueno he tenido la oportunidad de ir a todos los lugares y establecer una hermandad con todas esas comunidades tú ibas a estudiar periodismo ¿no? ibas a estudiar periodismo ¿y qué pasó? no bueno hice el examen de admisión pero luego no pude pues o sea no tenía recursos económicos suficientes para vivir en Caracas y luego bueno terminé yéndome a trabajar a la Universidad Oriente después que fundé una casa de la cultura en el Tigre y me dediqué a la literatura como usted sabe ¿cuándo te decidiste a dedicarte a la cultura? yo creo que desde que estaba en el Tigre porque a mí me marcó muchísimo la importancia y el valor del pueblo cariño yo tenía mucha vinculación con esas comunidades siempre estaba investigando entre ellos y tuve muchos aprendizajes y aprendizajes de los más conocedores de los puida y de los sabios de los chamanes en otra palabra este por razones de salud viví una experiencia que me enseñó el valor y el significado de esa cultura ¿te curaron? me curaron exactamente me curaron y bueno luego le dediqué mi vida totalmente al conocimiento de las formas más profundas de vivir el pueblo venezolano y ese es el fenómeno que tenemos ¿no? haber tenido la suerte de recorrer todo el país todos los estados la mayoría de los municipios me dio una lección un aprendizaje extraordinario de que esas culturas tienen un altísimo valor del cual hoy día los 32 millones de venezolanos que somos conoce muy poco ¿por qué? porque la mundialización y la globalización impusieron otros modelos culturales que están vivos están vivos están vivos y esas culturas siguen resistiendo en los lugares más apartados entonces ese compromiso entre el centro de la diversidad cultural que es el organismo que dirijo desde el año 2006 y estos pueblos es un compromiso para visibilizarlo y qué bueno que hayamos llegado a un octavo expediente ¿por qué le digo esto? porque si nos preguntamos como en otros hechos de cultura en otras partes en otros países hay un gran novelista que en estos 20 años se haya destacado muchísimo y que haya nacido de estas nuevas generaciones hay un gran artista plástico hay un gran escritor de teatro hay un... qué fenómeno tan interesante porque lo que se ha visibilizado son esas culturas que estaban olvidadas y no el individuo sino el fenómeno colectivo mejor dicho nuestro pueblo se apropió del contenido de la constitución y lo hizo suyo y curiosamente el más alto significado de proyección mundial de la cultura venezolana la están dando en estos tiempos esos pueblos desde los lugares más apartados aparecen y han hecho conquistas hace poco estuvimos el equipo de trabajo nuestro estuvo presente en la localidad donde el pueblo Mapoyo Mapoyo trabaja la población del Palomo llevamos ese expediente Estado Bolívar Estado Bolívar municipio sedeño cerca de los Pijiguao cerca de los Pijiguao se hicieron las gestiones correspondientes a través del Ministerio de Cultura a través de la Corporación Venezolana de Guayana le agradecemos a ellos el apoyo que dieron y pudimos volver allí a la comunidad de Mapoyo no volvimos solo para ver Mapoyo son una etnia indígena exacto un pueblo un pueblo indígena como lo llamamos en el territorio donde están ellos no etnia sino pueblo pueblo indígena ¿por qué no llamarlo etnia y si pueblo? porque etnia los antropólogos han venido usando ese término y muchos los estudiosos y muchos lo entienden como despectivo son pueblos es más los verdaderos estudiosos a profundidad hablan de naciones yo diría la nación Mapoyo como hablan de la nación Guayón como hablan de la nación Guayón la nación Aymara exactamente ahora ¿qué fue lo interesante? fuimos al pueblo en apoyo el equipo nosotros en el centro de la diversidad tenemos una oficina técnica de enlace con la UNESCO en estos momentos la dirige George Samais un antropólogo que es profesor de la universidad central y con un equipo importante estuvieron allí y pudieron ver de qué manera ya eso que estaba en riesgo se ha superado notablemente la tradición del pueblo Mapoyo a ese pueblo no se le permitía ingresar a las nóminas de las propias empresas del estado cuando hicimos el expediente había tres o cuatro personas en la nómina de la empresa del estado venezolano hoy tenemos más de 100 Mapoyo que están allí en esas nóminas ahí hay una empresa de la CBG pero hay un elevado grado de conciencia saber nosotros que el pueblo Mapoyo estuvo casi en su totalidad porque no son más de 300 habitantes tocados por el COVID y que ellos implementaron el conocimiento tradicional para recuperarse es descubrir que hay una cultura ancestral que verdaderamente tiene muy en alto sus valores y ese ejemplo del pueblo Mapoyo lo podemos citar para muchos otros hoy el pueblo Mapoyo se siente orgulloso no porque haya ingresado a las listas del patrimonio que requieren medidas de salvaguarda urgente que de hecho lo hicieron con su expediente sino que se sienten orgullosos porque eso les permitió organizarse más para luchar mejor y ese organizarse más para luchar mejor nos lleva a que ellos están profundamente vinculados a una herencia que los identifica a diferencia de otros pueblos indígenas como los pueblos patriotas porque lucharon al lado de los ejércitos libertadores y ese pueblo Mapoyo orgulloso ya no son 300 ya van cerca de 600 han ido cada vez estudiando aprendiendo manejando proyectos y están muy vivos y quizás en un futuro podamos sacar ese expediente de las medidas de salvaguarda urgente porque la UNESCO acaba de aprobar que en la medida en que una cultura de un pueblo de orientaciones de superación en el estado en que se estaba de esa lista puede pasar a la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad ellos están en esa lucha Benito he escuchado algunas personas que ponen en cuestión el hecho de que un país soberano postule ante un organismo internacional una determinada manifestación cultural o un patrimonio edificado por ejemplo para incorporarlo en la lista de la UNESCO porque eso de alguna manera compromete la soberanía nacional es importante conocer que Venezuela forma parte de la organización de las Naciones Unidas y que para Venezuela formar parte de la organización de las Naciones Unidas la Asamblea Nacional debe aprobar leyes que a su vez son leyes aprobatorias Venezuela forma parte de 5 de las 6 convenciones de la UNESCO que es un cuerpo de Naciones Unidas el cuerpo de educación cultura y deporte ahora Venezuela es un país que cree en el diálogo en el diálogo de las culturas en la búsqueda de la paz en la medida en que dialoguemos con todos los países del planeta en esa misma medida estamos dando señales claras de que somos un país que desde el espacio político nos planteamos el encuentro entre las culturas este tema es profundamente político profundamente político porque justamente esas culturas que actúan en función de lo que debe ser el desarrollo sostenible y que lo han venido haciendo a lo largo de mucho tiempo cuando nos encontramos con países hermanos de África de Asia de Europa y de América en los espacios propios de estas listas del patrimonio cultural y material bien sea el representativo o el de salvaguarda urgente podemos intercambiar conocimientos entre un pueblo y otro no se compromete para nada la soberanía al contrario se da una visión amplia de lo amplio que es un país democrático como el nuestro y de lo amplio que es la participación comunitaria nada más parecido al ejercicio de nuestra constitución que ingresar a estas listas cuando se pide al Estado que demuestre de qué manera tiene el consentimiento previo libre e informado de las comunidades nada más parecido a este proceso político que este ejercicio de ingresar a estas listas en lo absoluto perdemos soberanía en todo caso ganamos cada vez más espacio en el diálogo entre los pueblos en ese diálogo entre los pueblos a veces se presentan discrepancias porque hay manifestaciones culturales que se presentan simultáneamente o en tiempos distintos en países diferentes por ejemplo el tema del joropo en Venezuela el joropo en Colombia la arepa en Venezuela la arepa en Colombia incluso recientemente en una cadena internacional disney creo que planteaban el tema sobre si la arepa era o no colombiana siendo un elemento distintivo también de la venezolanidad ¿qué opinas tú al respecto? claro en la medida claro ese tema de Colombia y Venezuela está muy claro para todos éramos hasta el año 1830 una sola república éramos la gran Colombia se divide como se dividió la gran Colombia y Venezuela pierde parte de sus fronteras que quedan del lado colombiano pero del lado colombiano yo he estado en este expediente que hicimos sobre cantos de trabajo de llano en el lado colombiano y la identificación con Venezuela a nivel del pueblo y de las comunidades es total eso no quiere decir que el tema de la gestión de gobierno que es otra materia no tenga similitud de características con lo que el pueblo piensa el pueblo practicante de esas tradiciones colombianas ama al pueblo venezolano lo respeta lo admira de la misma manera que nosotros admiramos a los que practican esas culturas que fueron las que vio Simón Bolívar en un país que era un solo país era la gran Colombia allí de alguna manera dejo el debate entre el tema de la arepa y el tema del joropo porque a mí me asombró cuando estuve en la parte colombiana la referencia que me daban los practicantes de Colombia de toda una cantidad de cantantes que escuchaban por la radio porque llegó muy fuerte la radio venezolana a esas fronteras colombianas en los años 40 en los años 50 y la admiración por esos cantantes nuestros en eso que es el pueblo es gigantesca ahora cuando este tema de la cultura se lleva a las instancias gubernamentales se transforma en otro hecho pero lo que no hay duda es que debemos nosotros cada vez ser más 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 activos en la necesidad de proyectar y divulgar esas culturas porque el problema del colonialismo se asienta allí y usted y usted acaba de citar ejemplos de qué manera tratan de buscar disputas agresiones y provocaciones entre los pueblos cuando venden la idea a través de lo que es la globalización de que un producto que es común entre los dos territorios supuestamente tiene origen en un territorio eso no es más que una provocación la palabra arepa hasta donde tengo entendido viene del cumanagoto y particularmente de ese pueblo y de esa lengua cumanagoto que ocupaba las regiones costeras del oriente este allí se origina la palabra arepa eran consumidores del maíz a diferencia de nuestros pueblos amazónicos que fundamentalmente la yuca tiene allí un sentido de pertenencia pero sea como sea en el oriente el pan de maíz y en la amazonía el pan pero sea como sea no hay duda ministro bueno fíjate como están digamos los códigos colonizados por supuesto se expresan uno dice el pan pero resulta que el pan no existía aquí cuando no había llegado el europeo la palabra pan no existía además el europeo llamaba el casabe el pan de yuca porque ellos utilizaban la palabra pan y la yuca a través del casabe que es una es una planta que se ha sembrado desde hace tres mil años antes que naciera cristo le dio a los europeos para ir a todas sus correrías a sus batallas a sus tareas de sometimiento una posibilidad de transportar casabe por todas estas regiones el casabe tuvo mucho valor tuvo mucho valor hay una carta del libertador simón bolívar recuerdo ahora que cita a los mapoyos pero no lo cita como mapoyos la palabra está escrita mapoye y habla el libertador simón bolívar de la gran importancia que tuvo el pueblo mapoye entregándole casabe al ejército libertador cual era el alimento del ejército el casabe la carne salpresa eso era pues hay elementos culturales que los mapoyos fueron premiados con una espada ¿no? si los ejércitos libertadores estuvo paes en esa región para ellos significa que bolívar pasó por allí ellos entienden en su imaginario que es la espada de simón bolívar que ellos conservan de generación en generación a lo largo de mucho tiempo pero en todo caso ya para ir cerrando podemos resumir la importancia que tuvo la presentación de ese expediente que para nada afectó nuestra soberanía sino muy al contrario puso en valor el orgullo de ser bolivianos como se le decía antes o bolivaristas en la época del libertador ¿te refieres al expediente de los cantos de estratos del llano? no, no me refiero al pueblo mapoyo al pueblo mapoyo ese orgullo para nada fue afectado cuando vemos al maestro mapoyo venir aquí viene con su espada viene con su discurso viene con la memoria del libertador simón bolívar y no es porque se la estamos imponiendo es porque ellos la han tenido a lo largo de la vida y nos los están recordando a nosotros esa construcción del orgullo de ser patriota la ha mantenido el pueblo venezolano a lo largo de toda una vida solo que ahora ha florecido porque encontró una vía para poder expresarla libremente y es allí donde debemos de tenerlo que esa cultura colectiva esa cultura de verdadero arraigo tradicional debemos nosotros hacia ellos devolver la mirada con mayor profundidad y promover por todas las posibilidades que tengamos con más fuerza la importancia de que haya un reconocimiento entre un lado y otro los planes de salvaguardia que significa mantener esas culturas vivas darles cada vez más importancia y abrir mucho mucho más el espacio eso quiere decir invadir la radio invadir la televisión invadir internet diciéndole a los 32 millones de venezolanos lo que somos verdaderamente no es una lucha contra las culturas exógenas y nosotros que las tenemos tan auténticas y tan reconocidas ante el mundo muchas veces no las llegamos a mirar y esa es la batalla en la que se está te mencioné los cantos de trabajo del llano que fueron reconocidos también en la lista de la unesco y que fue un expediente binacional entre colombia y venezuela entre colombia y venezuela efectivamente se trabajó tanto de la parte y fue a propuesta de colombia nos invitaron a participar y bueno se pudo construir un expediente entre los dos organismos entre el centro de la diversidad cultural que es el núcleo focal con las comunidades de esta parte de nuestros llanos y con la parte de los llanos orientales colombianos y el instituto de patrimonio y fue un expediente muy sólido la república dominicana nos está invitando para posturar el casabe la república dominicana nos está invitando para posturar el casabe efectivamente hemos abierto vías de conexión ya con 10 estados venezolanos entre ellos el estado Bolívar la región amazónica pero también estados como Sucre estados como Huarico estados como Anzuate y para citar rápidamente tres a través de nuestras sedes del centro de la diversidad cultural han venido levantando pues a través de esta oficina técnica de enlace con la UNESCO que dirige George Amais se ha venido avanzando muchísimo y estamos preparados para esa invitación ¿el Joropo para cuándo Benito? el Joropo tiene la particularidad que era lo que es lo que hemos venido planteando de que hay que pasearse por un 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 nuevo dibujo del mapa del Joropo nosotros decimos Joropo en Venezuela y la gente piensa en el Llano Joropo Llanero Joropo Llanero pero nos hemos encontrado que por lo menos hay 10 Joropos distintivos uno del otro o sea no hay ninguna región en la región central de Venezuela hay un tipo Joropo distinto al de la región occidental distinto al de la región andina distinto al de la región oriental distinto al de la región llanera entonces este tema del Joropo visibilizarlo a plenitud es un tema fascinante ministro verdaderamente fascinante porque también ese tema de la globalización es peligroso porque dentro del propio país a veces se intenta imponer un solo modelo y la cultura no es la cultura la cultura son las culturas así en plural y el Joropo no es un Joropo son los Joropos el Joropo que hay en el Llano no tiene absolutamente nada que ver con el que entró por la isla de Cubagua y por la isla de Margarita y llegó a la tierra firme del oriente ni tiene nada que ver con este que en Caracas se le dice Joropo Central pero no es Joropo Central los practicantes no aceptan ese término es Joropo Tullero pero cuando vamos más adentro entonces el practicante de Joropo Tullero lo tiene con unas características distintas y en cada pueblo va tomando un nombre distinto entonces el Joropo se llama Barlo Venteño en un lugar y en otro lugar el mismo Joropo se llama Llabajero y entonces debemos respetar y ahí está el detalle la manera como el pueblo tiene un código y se entiende no encasillar en un mismo concepto a la cultura porque la cultura no es un solo concepto son múltiples conceptos la diversidad es diferente a ella hay un ejemplo ya que hablamos de San Juan pues este hay dos tambores que tenemos en San Juan Bautista hay varios pero entre ellos hay uno que es el Kumaco y el Kumaco en otros lugares tiene otros nombres como anteriormente se le decía se le decía Quimbángano se le decía Burro Negro se le decía culo largo pero progresivamente los investigadores redujeron esas distintas formas que tiene el pueblo de nombrar lo que crea y en lo que cree y los investigadores la adoptaron a un solo nombre y redujeron esa riqueza de la diversidad cultural entonces estamos como en un renacer constantemente pero yo creo que hay una toma de conciencia en lo más profundo del pueblo venezolano para encontrarse en estos espacios culturales más allá de la puntualidad de la militancia política porque el problema en este mundo de creencias y de prácticas culturales es que lo colectivo puede tener diversas variantes allí se pueden encontrar los que simpatizan con ideas políticas de un determinado partido o de otro pero a fin de cuentas se encuentran porque por encima de esas diferencias está algo muy importante que es un país San Juan Bautista es un país San Benito su culto es un país la celebración del Tamunangue con San Antonio es otro país esos muchos países culturales que tenemos no los podemos simplificar en un solo país y ese es el debate en el que estamos y curiosamente en Venezuela a diferencia de los procesos políticos similares al nuestro que han ocurrido en Cuba que han ocurrido en Nicaragua que han ocurrido en otros lados en Venezuela lo que se visibilizó de manera extraordinaria es esos colectivos practicantes de culturas muy antiguas que han logrado como decíamos en un comienzo posicionarse con orgullo en las listas de la UNESCO este expediente de San Juan Bautista sobre el cual se debe decidir en lo inmediato el día martes 14 seguramente antes del mediodía ya sabremos cuál habrá sido la decisión del comité intergubernamental pero la UNESCO decidió adelantarlo porque inicialmente se había informado que era el 16 así es decidió adelantarlo y que es lo interesante de esto que ya nosotros tenemos señales porque ya desde la delegación de la UNESCO nos llegan la referencia de lo que los evaluadores de Europa opinan sobre el expediente nos llegan referencias de lo que otros países de América Latina opinan y están asombrados están asombrados que en este país se den el entorno de las grandes ciudades grandes ciudades quiero decir Caracas Maracay Valencia el entorno de todo eso que lo originó el petróleo con esas características con la industria se den fenómenos de vida tan profundos de tanto arraigo de tanto orgullo de tanto sentido de pertenencia a un país y eso ha impresionado mucho a quienes han pasado por nuestros expedientes no ha habido un solo expediente que hayamos presentado a la UNESCO que no venga con palabras de felicitación por lo bien elaborado que están yo me atrevería a agregarle algo ministro tengo una una deuda y no y yo creo que le comenté porque cuando empezamos a transitar en este tema los expedientes de la UNESCO empezamos por un expediente que le iba a dar visibilidad al ideario de Simón Bolívar y fue el expediente que amó nuestro comandante Chávez el presidente Chávez fue a Ciudad Bolívar porque quería que Angostura fuera el primer expediente que en su gestión entrara a la UNESCO los cambios políticos de una gobernación a otra gobernación impidieron que se materializara el presidente Chávez estuvo en esa ciudad con un consejo de ministros le pidió al ministro Aristóbulo que se comprometiera para hacer realidad que se pudiera sentir el orgullo en Venezuela de que ese expediente Ciudad Bolívar paisaje cultural en la Angostura del Orinoco fuera el primer ingreso a las listas de la UNESCO bueno pasó el tiempo no fue así y empezamos a abordar desde el lado del patrimonio cultural inmaterial estas tareas y estos desafíos pero todavía está abierto el desafío de que no solamente presentemos expedientes sobre patrimonio cultural inmaterial sino por los miles de paisajes Venezuela es el país de la más hermosa biodiversidad es el quinto país con la mayor variedad de peces de río en el planeta es el país que tiene en los tepulles el primer lugar las rocas antiguas graníticas están en nuestro espacio los petroglifos está claramente delineado la huella de lo que significó un solo continente cuando África y América eran un solo continente entonces tenemos ese sentido de orgullo de ser venezolanos tenemos que multiplicarlo y más en estos tiempos en que toda esa guerra criminal que viene desde fuera tratan de desdibujar nuestras raíces lo importante pero esa tarea pendiente que dejó Chávez podemos llevarla adelante la postulación del paisaje cultural de Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar en la angostura del orinoco paisaje cultural ok eso se postula ante no la misma lista del patrimonio cultural inmaterial esa es la convención del año 72 le digo más es otra convención es la convención del patrimonio natural y ambiental el presidente Chávez firmó el primer documento en Ciudad Bolívar en un acto público delante de todos los ministros hizo venir a Ciudad Bolívar al embajador nuestro ante la UNESCO y ante Francia y se llevó el primer documento ese primer documento se llama es un documento que señala la intención del país para elaborar un expediente y ese expediente no se pudo elaborar es muy hermoso porque se tomaba como elemento el paisaje cultural se tomaba el río orinoco con su variedad de peces se tomaba la cantidad de elementos propios de la diversidad biológica y natural nuestras aves nuestro paisaje pero además de todo eso se introdujo un elemento que le llamó mucho la atención en la UNESCO porque allí se estaban introduciendo las gestas libertadoras angostura del orinoco fue el significado de un nuevo mundo conocido como la gran colombia todos sabemos lo que significó fue otro espacio y esas gestas libertadoras nacieron angostura colombia lo que era santa fe se debe hoy a lo que fue angostura y los países curiosamente en esta reunión de la UNESCO del comité intergubernamental los países de América Latina que llevan expedientes son los países libertados por Simón Bolívar ¿qué hace falta para concretar eso? bueno ese expediente honrar al comandante Chávez y meternos en esa tarea ¿cómo lo hacemos? uniendo esfuerzo fue muy difícil el caso de Ciudad Bolívar la Ciudad Bolívar que vimos cuando el expediente se entregó no es la misma ya muchas de esas edificaciones de alto valor desaparecieron hubo cada cada gobernante tenía su proyecto y eso hizo mucho daño no se entendía que el proyecto es uno solo y justamente en materia cultural el proyecto que quiso el comandante Chávez que se materializara no se pudo llevar a cabo y aquellos sitios por ejemplo de valor arqueológico donde había petroglifos donde había elementos ya quizás hoy no existen habría que comenzar de nuevo después que estuvimos allí con un equipo de más de 60 especialistas trabajando ese documento da lástima que se haya interrumpido y no haya podido buena tarea para el 2022 Benito bueno se puede retomar bueno llegamos al final Benito José Benito Iradi Arias el martes 14 tú dices que antes de mediodía se sabrá lo que ha de decidirse en París la inclusión del ciclo festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan Bautista en las listas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ¿qué hay previsto para ese momento? bueno es muy importante porque hay un movimiento en todas las regiones la gente por iniciativa propia los practicantes se organizaron hay un plan de más de 100 actividades que se han venido dando desde el mes de noviembre trayeres encuentros todo un conjunto de situaciones emocionales que es difícil describirla pero el día que conozcamos la noticia desde la casona cultural aquí en el Arzoa allí estaremos encontrándonos para hacerle un seguimiento al debate de los reunidos en ese comité intergubernamental y esperar con los celebrantes de San Juan del estado Yaracuy del estado Miranda del estado La Guaira del estado Aragua del estado Carabobo y de Caracas esperar esa noticia pero al día siguiente el miércoles en las instalaciones del centro de la diversidad cultural será la celebración no solamente vamos a tener la presencia de imágenes fotográficas videos sino que los practicantes decidieron traer sus imágenes por ejemplo para ese día miércoles tanto el San Juan Congo de Curiepe como el San Juan Bautista van a salir de los hogares para venir hasta acá hasta Caracas y aquí se va a celebrar posteriormente esa celebración en el centro de la diversidad cultural y que será compartida con los gobernadores de los estados que será compartida con las autoridades locales en el caso de Caracas habrá una vigilia los practicantes del tambor del culto a San Juan Bautista van a estar en una vigilia desde el día 16 hasta el amanecer del 17 que se recuerda la fecha del fallecimiento del libertador Simón Bolívar y habrá a las 6 de la mañana una misa para recordar con la memoria del significado de San Juan Bautista eso en la plaza Capuchino eso en la plaza Capuchino pero en todo el país se estará celebrando usted mismo como ministro de la cultura y como comunicador ha pedido abrir al máximo la información así se ha hecho yo le decía que nuestros primeros 6 expedientes nosotros los manejábamos con mucho cuidado y no informábamos hasta el momento en que no teníamos la seguridad plena de que el comité intergubernamental podía probar ese documento pero son documentos bien construidos y no tenemos ningún temor en decir que no hay ninguna posibilidad de que ese documento tenga problemas al contrario ya tenemos las felicitaciones anticipadas y yo creo que debe ser una celebración ministro también común en el espacio cultural latinoamericano porque ahí hay expediente también de los hermanos panameños ahí hay expediente de los hermanos peruanos ahí hay un expediente de los hermanos bolivianos ahí hay un expediente de los hermanos ecuatorianos por eso le decía curiosamente los 5 estados o las 5 repúblicas actuales que fueron liberadas por Simón Bolívar se van a encontrar en esta convención el sexto expediente corresponde a Jamaica entonces será una celebración más que nacional continental para intercambiar con nuestros hermanos de América Latina y al Caribe pero indudablemente será una celebración mundial porque cada vez que América Latina logra llevar un documento un nuevo expediente y le abre la mirada al mundo sobre lo que aquí acontece y el orgullo que tiene cada pueblo de identificarse con esas raíces tan profundas el mundo lo celebra muy bien Benito 30 segundos para un mensaje a nuestros usuarios y usuarias bueno decirles que en este momento en que celebramos el culto a San Juan Bautista vamos a entregarle con fervor a nuestra patria a nuestros 32 millones de habitantes que somos una oración pero más que una oración por lo que esto significa vamos nosotros mismos a revisarnos en lo más profundo para preguntarnos si realmente estamos todos en consonancia con eso que el pueblo nos entregó esa herencia ancestral esa herencia centenaria esa herencia milenaria ahora más que nunca eso es motivo de orgullo para los que están dentro del país y para los que están fuera del país así es gracias Benito éxito que viva San Juan Bautista que viva San Juan amigas y amigos hemos llegado al final por ahora y los invitamos a acompañarnos en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!